Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y ya sé que Bling Bling hizo su comeback, lo vamos a ver la próxima semana. Lo que vamos a hacer entonces va a ser ver GGV, que es un MV con el cual ellas debutaron y además sacaron un performance video de La La La, que es la segunda canción con la cual salieron. Vamos a ver eso en el primer video. En el segundo video, que es el del comeback que va a salir la próxima semana, vamos a ver las otras dos canciones con las cuales siguieron, que son Oh Mama y Milkshake. Así que en este video entonces vamos a ver su debut y su b-side del debut y la próxima semana vamos a ver su comeback y el b-side del comeback. En el EP que sacaron creo que sacan las cuatro canciones juntas, así que nada, no tiene mucho sentido que sigamos por otro lado, pero entonces vamos a ver el debut de Bling Bling en estos momentos. Bueno, para. Tienen subtítulos en coreano. Uy, fuck. Bueno, sin subtítulos. No, esto no. Sin subtítulos. Abusar que no tenga subtítulos. Ah, este es el performance. Ah, está bien. Quiero ver el MV primero. Yo me acuerdo que en B tiene que tener subtítulos. ¿Subtítulos? No. Bueno, vamos a ver Bling Bling sin subtítulos. ¿Cuatro, cinco? Me parece sana. Mmm, esa voz. Me parece sana. ¿Vos están los drops esos? Ya vieron, todos muy copados. No, 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 no. Me parece sana. Me gusta el momento ese previo al coro. El buildup. Freno. Pum, 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 pum. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 manera a personas con menos líneas o con más líneas y ahí medio que se empieza a ver un poco lo que es la realidad a partir de la segunda canción la primera canción y la presentación suele ser como muy presentación vamos a mostrarle las voces de cada uno de los integrantes, vamos a hacerle una sección a cada uno de los integrantes y como que medio que se pierde un poco, vamos a escuchar la 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 pokebola dijeron oye este ritmo fiestero que en las dos canciones tuvieron va a ser todo un plano secuencia esto, amo esta onda super fiestera de esto no les puedo mentir super fan del ritmo fiesta esto es coreano? ahí dijeron algo en inglés despido Parece como japonés No sé si es coreano esto No sé si es coreano Si es coreano Duas Es Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Y Yo no creo que escuche esto nunca más, me parece muy divertido y creo que está bueno pero no es la música que escucho, ni en pedo, no es la música que escucho. Me parece muy divertido, me encanta el instrumental fiestero que tienen, re banco esa onda, pero no es la música que escucho. Lo que les puedo decir es que... no sé otra vez, siento también que está como muy bien distribuido todo, no sé si fue a propósito, no sé si en el comeback que van a hacer ahora van a ir para el mismo lado, pero lo que puedo notar es que está todo muy distribuido, que se divierte mucho, no sé si hay líneas fijas porque creo que la rubia era la que rapeaba la otra vez en el vídeo que vi anteriormente, la otra vez como si fuese hace un mes, y ahora como que la que rapeó fue la que del pelito corto, que me parece que es diferente, así que no sé si hay líneas fijas marcadas en el grupo. Noto que realmente sí la canción como que está como muy separada, cada cantante tiene como su momento, entonces puede seguir siendo la presentación o quizás, como les digo, en su comeback van a respetar eso también, lo cual voy a ver ahora en dos segundos. Pero, no sé, siento que es muy divertido, es muy divertido esto. No sé si los pondría en mi playlist, no sé si las escucharía más. Pero, qué sé yo, si te divierte y necesitas tener como hype o, no sé, divertirte, escúchalo. Realmente escúchalo porque tienen como este ritmo fiestero. La verdad es que odio los boliches, así que medio que siento como un poco de PTSD. Pero, nada, qué sé yo, no tengo mucho para decir de la canción. Porque, como les dije antes, lo que más me gusta del K-Pop es la mezcla de rap con géneros y no está acá. Incluso en el rap es como muy corto y es como que no tiene mucho para darle diferente a cualquier otro rapero o rapera en el universo del K-Pop. Entonces, es como que me da lo mismo si está o no está. Entonces, lo que puedo decirles hoy en día de este grupo, en lo que vi es, me divierten mucho. No creo que las escuche más. O sea, voy a escuchar el comeback, pero no creo que las ponga en mi playlist. No las voy a abandonar por completo. Voy a seguir escuchando su música a medida que vayan volviendo. Salvo que la próxima canción me parezca horrible. Pero estas dos canciones me divirtieron mucho. Voy a escucharlas un poco más cuando me ponga a trabajar ahora en un rato y voy a juzgar ahí realmente qué siento. Pero, no sé, me da la sensación que son demasiado felices para mí. Bueno, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscribanse, me pueden comentar abajo en los comentarios, lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales, acá el costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Blink Blink o de lo que sea porque hay mucho para ver. Chau, chau.